Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Pues dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba Ay, 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 oh, que bonita, uy, 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 ah, ay, ay, me subí acá arriba, madre mía, me voy a quemar mis patruitas A ver, vamos a ver, qué bueno que ya, que ya me da pena estar aquí, a ver, voy a decirle a Flor, sí, vamos a pedir una pizza A ver, Flor, Flor, quiero una pizza, una pizza de, oh, oh, ma, ¿qué está? Hola, la leche, la leche, ¿dónde quedó la leche, Flor? Para las galletas En la heladera, ya te he dicho, espera, ahí ya Ahí, ahí está, ok, a ver, ¿sal, sal, le echaste? Sal, sí, le eché Hola, gato, ya, ya, ya te pusiste, ¿te lavaste los dientes? Ah, claro que sí, obviamente, pero qué Uy, no, no es cierto, hasta acá me llegó el tufo, no se le ha lavado Ah, ah, no, Patoni, Patoni, una cebolla siempre va a durar dos días Una cebollita nunca va a goler bonito Pero tú eres un cebollón No manches Oye, ya, 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 tranquilo Gato, ¿nos quieres ayudar a hacer otro pastel? Porque este pastel al final dijo la novia que no le gusta y lo vamos a tener que comer o tirar Pero, Flor, yo quería una pizza, los pasteles ya me aburrieron Que pastel para la noche, que pastel para la hermana, que pastel para el vecino Que pastel para la cuñada, no, 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 no Escúchame, pero gato, si nuestra empresa, si no tenemos pastel de boda, no podemos ganar nada Y ya perdimos acá y ya no tenemos dinero, si no vendemos este pastel, vamos a... Pero mira, Patoni, si pasteles hacemos todos los días, ¿por qué vamos a comer pasteles? Una pizza, ¿sí o no? Me late, a mí también me gustan las pizzas, pero si me compras unas galletas, estoy contigo Me late cacahuate Florcita 10, dos veces uno ¿Eh? ¿Y Flor? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Flor? Corrió Corrió Creo que sí te apestaba la boca, ¿eh? Ya no me va a querer, Patoni Ya no va a sentir nada por mí Ni modo, si vas a tener que cepillarte tus dientes, te voy a tener que enseñar Oigan, necesito que vayan a comprar a la tienda de aquí O vamos todos juntos, vamos, cierren la puerta Solo tengo 20 pesos, así que no sé con 20 pesos que vamos a decir Uy, pues, si da para unas galletas ¿Pero qué gato quiere pizza? Es verdad Pero mejor metí unas galletas ¿Gato? ¿Cómo es eso? ¿Tienes dinero? ¿Podemos comprar entonces una pizza? ¿Con tu dinero? No, porque no me han pagado, pero miren ¿Qué? ¡Carteles! Y mira acá también en mi casa, pero ¿por qué solo en mi casa? Invitación para nuestra bota Gran evento, no falten Madre mía ¿What? Oye, pero qué feo que están ¿Pero Flor? Creo que alguien quiere que no falte ¿Qué? Al menos ¡Ah! Otra vez el chico que me estaba siguiendo ¡Corre, Flor! ¡Escóndete! ¡Corre, corre, corre! Ya se ve Se está yendo Ya corrió Pero ¿Pero por qué no llenaron tu casa de propaganda, Flor? ¿Qué pasa? No sé Pero ya agarré mi Ok, ya agarré esto Me voy a poner esto Al menos hubieras cobrado, Flor Con eso ya pasamos una Yo sé que la casa está por acá al final Adiós ¿Cómo, cómo, cómo? ¿What? Ok, invitación Flor, corre ¡No hagas algo loco! Está, está su Chucky Junior ¿Flor? Sí, sí, sí ¡Que abran! ¡No, abren! ¿Pero qué quieres hacer, Flor? ¿Qué voy a hacer? Vive acá Yo sé que... Oh, hablando de ti Hola, feo Hola Hola, feo Sí Ok, hola, fea Yo sé que tú me llenaste Yo sé que tú me llenaste Madre mía ¿Flor? Flor Bueno Ah, o sea que me estás desafiando Mira lo que me regaló el otro día Te lo dejo Unos aritos Adiós No, no, no es cierto No me regalé nada ¡Oh! ¡Mamá! ¡Hijo, te quemas! ¡Hijo, te quemas! A ver, a ver, a ver Principal Chucky ¿Por qué estás con la vez? Es que nos íbamos a casar ¿Cómo? Pero ya no Mira, yo en esto no me caso Pero, pero si Ok Tú, Chucky Vete pa' acá Anabel Anabel ¿Qué pasó aquí? A ver Este La última vez que nos conocimos Tú habías de... No, Chucky Vete Vete Hola, vuelta Eres un espión Es que, gente Es que, gente Es lo que hacemos No, gente No me veas sola ni un momento Y él luego se va por ahí Y regala arete y cosas Y nada Pero, Anabel Lo habías dejado ¿Qué pasó ahí? Pues sí Pero teníamos un niño en común Ah El futuro del bebito, ¿no? Sí Sí, además que está muy pesado Siempre se mete en todo lo que hago No me dejan paz Mira, mira Se fue Chucky Vengan Eh, Flor Eh, tú Chucky Ve con tu hijo Ve con tu hijo No, Flor Ve conmigo No, déjalo Déjalo Pero, Flor Flor Ya tienes novio ¿Qué andas haciendo con Chucky? Con el hijo de Chucky Eh, para, para ¿Qué novio? Y además Chucky me estaba agarrando ahí Y no me dejaba salir Me dio un beso Ni casi Yo no Fue tu hijo Fue tu hijo Era tu hijo Era tu hijo Lo siento Tu hijo Bueno, igual te pego Sí Está bueno el chisme, gato Sí Toma tú Pero mira Anabel Quiero ver tu casita Chucky Tú vea Con tu hijo Para que no A pasarlo Ajá No venga aquí Manda ¿Sabes lo que pueden ir haciendo tu esposo feo Y tu hijo? Que vayan sacando los carteres que dejaron a mi casa Y no voy a ir a su boda ¿No? Pero Lo voy a tirar huevos No, yo no fui ¿Qué pasó, gato? Mira, qué buenarda casa Pero, mira, Anabel Si tú quieres un compromiso Con Chucky, ocupas Padrecito Y padrino de boda Si no, mira, el bodorrio No se hace, no, no, no No se hace Oh, sí, sí Boda, no boda Espera, vuelvo a ponerme los lentes Oye Somos buenos en un evento ¿Sí? Sí Tenemos recomendación De el payaso It Y Harley Quinn ¿Cómo ves? Dile, dile, Flor ¿Qué ofrecemos? Dile Ok Primero que nada Una boda A todo oro Cinco estrellas ¿Cómo ves? En una iglesia Toda decoradísima Hijo Vámonos Pero, güey Otra vez, niño Ok Una iglesia Toda decoradísima Buffet de comida Todo preparado Con los mejores chefs Y un pastel Con las manos mía Hecha por mí Y por Patoni Y gato Que pone sus Sus garras A veces Yo quiero Quien nos case Porque yo veo a Chucky Que Chucky siempre está Detrás de Flontro Yo quiero Yo quiero que Flor no case Pero Pero Wow, 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 wow ¿Cómo que no has dejado tu manita, Gatosaurio? En este momento Te voy a estar contando Cinco segundos Para que puedas bajar Y dejes tu manita arriba Y no te pierdas nada del video Así que te cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Recuerda que si quieres un saludo Sígueme en Instagram Y activa el código GATU110 En la tienda de Fortnite ¿Posible? No, no, Flor Tranquila Tú La vas a casar Si puedo O sea Por los dólares Eh, Anabel Anabel Bodorrio Ay Tú solo dinos Donde Cuando Sí Una semana Danos una semana A mí A Flor Y a Patoni Para hacer tu boda Y mira Vale, vale Preparéis Pero Pero tiene que pagar por adelantado Sí Así es Así Chucky Trae dinero Oye, oye Venga, venga, Patoni Venga, Patoni Ok También véndele El circo de música Vende Ah, sí, sí, sí Ok Eh Hola Eh, disculpe, señorita Ah, hola Este, también tenemos una Una banda musical bastante buena, eh Que pone a bailar a todos sus invitados ¿Qué les parece? Yo Yo quiero todo Chucky Todo, paquete completo Chucky Ok Bueno Bueno, ¿saben qué? Si van a estar tardando Oh Eh Eh Esa arma me la quedo yo Esa arma me la quedo yo Creo que Esa no Esa es mía Creo que lo jode más Chucky Ok Fue algo raro Chucky Bueno Anabel En una semana Los llamamos Les damos la dirección Y Están Están casadísimos Casadísimos Tenemos un plan Así es Yo pensé que no No, aquí se casa porque se casan Sí No te vamos a soportar hasta la bodorria Cerramos el trato Adiós Vámonos 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 Aquí Vamos, vamos Que llegamos tarde Espera 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 Que ya sé Yo cuando te crees Que yo vengo todos los días a decorar las flores A regarlas Ay, ay, ay Botánica Todos vinieron elegantes Menos yo Patoni ¿Quieres que nos despidan? No, no, no A ver Aquí en la cajuela debe de haber algo A ver Pero, pero Patoni Estoy indecente Oye, gato Gato ¿Qué? No lo despides Déjalo que se cambie solito ¿Tragiste los anillos? Ah, what? ¿Cuáls anillos? Yo soy Yo sabía que te iba a solucionar Ah, mira Ok, facheros ¿Te doy las flores? ¿Para que te pides tú a las flores? Sí, flor Oh, gracias ¿Qué, qué, qué? Es un violín No te entendí Es un violín Lo que me diste Ah, sí Por eso, sí Por si se arruina la boda Ok ¿Dónde está el...? Oh, está en chiquito Que hasta me lo... Hola, hasta que vienen Ya sin carnes ¿Qué pasó? Oye Toma, aquí tienen los anillos Eh... Después nos ponen al final ¿No? Sí, al final se... Se paga Ok ¿Está tú? Bien Buenardo Solo tú y yo Ok Mira Este... Tenemos sorpresas Muy buenas ¡Oh! No Como esa No pides ese botón Así tal cual Mira Sorpresa número uno Yo traigo regalos Traigo regalitos Para darles al final de la boda Tengo un pastel Eh... Flor, a ver Tú, ¿qué traes? ¿Qué les vas a dar? Ay, gato Siempre Eh... Eh... Yo Eh... La gran ceremonia Al final cantaré En honor a ustedes Claro que sí Claro que sí Curioso, eh Patroni No los escucho tan seguros Yo tragué... Eh... Una pizza A la comida ¿Qué tenemos una pizza En una boda? A la comida En la comida ¿Dónde vamos a ir? Al buffet Claro ¿Cuál buffet? Tenemos el mejor buffet De todo Eh... Minecraft Ok De bien escucha la novia Porque es de mala suerte Dicen Ok, yo me voy al altar Patroni, por favor Prepara todo lo demás Adiós, gato Adiós La novia ya está lista A ver, Patroni Dime ¿Cómo? Eh, Chucky Tú no debes que estar aquí Debes que estar allá Y tú no tienes que estar aquí Tú tienes que estar allá Tú eres el novio Tú vas al altar Y la novia viene Eh... Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los Cierra los Mala suerte Mala suerte Ándate, ándate Ok Fíjate porque creo que le comió la lengua del gato a Anabel A ver, a ver, a ver Oh Anabel Anabel está atrás Gato se dio un hospital Anabel Hola, hola, mira Pero que nada ¿Eh? Que mira cómo me he vestido que estoy viviendo Está guapísima Ok, mira Anabel ¿Tú Debes Tienes tus votos Para Chucky? ¿Qué es eso? Los votos es cuando dices Yo, Anabel Le declaro Mi amor A Chucky En Este En la vida Eh... En la... En lo bien Y en lo mal Y así Ah A ver, a ver Yo, yo entiendo Yo, yo se lo digo Ok ¿Cuál son? A ver Que yo, Anabel Le declaro La vida Y la amor A ver A ver Van a Van a Van a entrar o no Pero es que Ya está No, Patoni Espera, espera, espera Patoni No Espérese Señora Me opongo Me opongo No, como que Patoni No Era para que se callen Ah, por favor Mira, ven Patoni Patoni Ven para acá A donde va Voy No tiene sus votos Uy Uy, ustedes de los 18 Ustedes no Esos votos no, Patoni Los votos de darle a Chucky No, pero Pero yo, yo Yo veo que voy allí Eso no hay problema Solo di Lo que salga De tu corazón Ok, ok Patoni Corre, corre Corre La Instrumental Ponla, ponla, ponla No, tú, Anabel Bueno, bueno Ok Listo Ya puse el cassette Listo Que suene la música Tan, 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 tan Oh, está fiesta Está puesta la música Está puesta la música Ah, es que Mejor Sean bienvenidos No, no saluden No, no, no Pase por favor Ok Chucky Te doy la mano De esta muñeca Anabel Cuídala Cuídala Protégala Y ámala Ahí, 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 eh Eh, eh, eh ¿Por qué le dicen muñeca? Ok, sigamos Lo que estábamos diciendo Fue Chucky, fue Chucky ¿Chucky me dijiste muñeca? No, lo dije, te dije sí, corazón de aquí ¿Corazón? De melón Ok, por favor, música de... Ah, no, no, violín era así Lo siento Bueno, sean bienvenidos a esta boda Con un muñeco llamado Chucky Que está... Sí, para este señor Y una muñeca llamada Annabelle Que ahí tendrán fotos muy... Bonitas Ok Bueno Usted, Chucky Muñeco Bueno Quiere casarse con Annabelle Muñeca fe... Eh, mala Eh, buena Espera Muñeca Muñeca... Oye, pero Chucky Ya estaba conqueteando con gato Eh, como digo Eh ¿Cómo se está conqueteando con gato? Ay, mentira Bueno Eh Espere Tranquilo, tranquilo No se peleen No se puede pegar a la mujer Hay algo muy malo aquí Pero bueno Entonces Puede besar a la novia Y podemos seguir al canto ¿Aquí de rápido? A la fiesta A la fiesta ¿Me vas a pasar a hacer? Fiesta, fiesta ¿Aquí de qué? Los anillos A ver Besito Besito Annabelle Besito Annabelle Besito, por favor Ya, ya Ya para el papayato El hijo El hijo El hijo El hijo Dile besito a su hijo A besito el hijo No, está bien alto Agérete Oh, mi padre Oh, creo que Empezó La fiesta La fiesta Bien Suelo, suelo, suelo Después de esto No van a pagar Páguenos Si un cédico de un atún También en el canal A ver Listo Ya Páguenos Por favor Ahora Ahora Lo Páguenos Y Bueno Listo Felicidades como siempre recuerda que si tú quieres un saludo sígueme en instagram tienes enlace acá abajo en la descripción mandame mensaje con tu nombre y en futuros vídeos te estaré mandando tu saludito los saludos del día de hoy serían para adrián el primer salito para ti adrián un salito y un abrazo de partes de gato creo que sí igualmente tenemos un salito para sofía la torre así que sofía un salito y un abrazo de partes de gato y por último tenemos el salito para dani y pati así que dani y pati un salito y un abrazo de partes de gato la vencer las manitas con el jabón y nos vemos a un siguiente vídeo adiós no 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 no